No, 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 no. ¿Qué pasa? Sí, bien, ya está. ¿Qué pasa? ¿Cuánto? Paqueteo, bueno. No, 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 no. Bueno, eh, ya está. Paqueteo, bueno, va, aquí, algo. El que viene a ver o no se va por aquí, el que viene a ver o no se va por aquí. Según él, el que viene a ver o no se va por aquí. Se va a ir rotando. Coge el palo de los que estábamos, uno que se queda ahí con el salón y otro que va a decir que el palo de los que estábamos ahí con el salón. Coge el palo de los que estábamos, uno que estábamos, uno que estábamos, uno que estábamos. Coge el palo de los que estábamos, uno que estábamos. Coge el palo de los que estábamos. Coge el palo de los que estábamos, uno que estábamos. ¿Cómo se los que estábamos? ¿Como el palo de los que estábamos? ¡Gracias!